Algo para la historia, podría ser la jugada de Boston, de acuerdo con lo que pueda suceder de aquí en adelante. Sin out, un hit entre primera y segunda, él corriendo desde la almohadilla de segunda. Se mandó para la goma, tuvo un trastabilleo, como les anunció en la narración Pepe Delgado. No pisó la almohadilla, se vino hasta la goma, ni siquiera hubo disparos. Y en la apelación, Musulungo, que estaba en su trabajo, demostrando una vez más la gran honestidad que tienen todos los árbitros. Y que cuando se equivocan es por ser humanos. Le metió el out, hay que tener a Gaia, para meter un out de ese calibre. Pero si no pisó, fíjense que ni siquiera la guaira protectó. 304 para Galarraga, que va a iniciar el segundo episodio, con el juego 0 a 0 frente Brian Clark. Galarraga, primer try para Andrés, cuarto, quinto y sexto. Y en la observación que hicimos de la apelación en tercera, hay que darle mucho crédito a nuestro compañero John Carrillo. Un strike, una bola, la cuenta para el bateador. Andrés Galarraga. Una y una, una strike, una bola. A la defensiva Galarraga, en el infil hit. De Tarell Boston, evitó que se tomara la almohadilla de segundo, que finalmente la alcanzó en base robada. Con el intento de robo. Dos bolas, una strike, la cuenta para Andrés Galarraga. Brian Clark, cero victorias, cuatro derrotas. En esta temporada, 85-86. Que hoy, culmina con este partido a casa llena, con entrada récord. Dos bolas, una strike, la cuenta para Andrés Galarraga. Brian Clark, ciendo batería con Antonio Córdoba. Fuerte por segunda, Carrasco bien colocado. Pedrique en la inicial, 4-3, el lado. Fallando Galarraga por la combinación musical. El 4 al 3. Esto es lo que son las situaciones del juego, cuando uno tiene que especular con situaciones que pudieron haber sido o no pudieron haber sido, pero que pudieron haber sido. Ese inning pudo haber sido grandísimo para la Guaira. Que no haber sido por ese error mental de no pisar la tercera base. Puesto que el ruletazo, si no hubiera salido, si con hombres en primera y tercera no sabemos si salía el robo. El corredor, se echaban batidos y corridos. Y ese error imposiblemente pasaba. Sí. Y no había ningún out. Por ninguna parte. Pero ese es el béisbol. Y el Caracas allí aprovechó con muy buen tino. Observaron cuando Boston pasó sin pisar la tercera. Antonio Armas, el hombre que batea. Un strike, cero bolas. Frente Antonio Armas, Brian Clark. Línea de hit la bola hacia el Rai Biel. El primer hit para el equipo Caracas. A lo profundo Antonio Armas le pone de primera a segunda. La bala sigue en lo profundo. Y le van a dar reglamentariamente Tubey para Antonio Armas. La pelota se fue por debajo de la lona. Está al lado de los 347 pies. Y el doble por regla. El primer hit se le conecta a Brian Clark en el partido. Allá va Omar Moreno a tratar de parar la pelota. Y por esa rendija la pelota se inserta. Y hay reglamentariamente Tubey para Antonio Armas. Es el designado quinto bate de los leones del Caracas. RU viene a batear. Se perdió por allí. Sabe que esos batazos cuando se pierden por las rendijas. Favorecen más al que está la defensa que al que está el ataque. Porque mínimo es un doble. Que es lo máximo que alcanza. En cambio si la bola pica en cualquier parte de la pared pudiera alcanzar tres. Brian Clark. Dígame. En este caso favoreció a la guayera. El huequito. Favoreció. Salazar. 6-3 el lado. Hizo algunos gestos allí Antonio para tratar de ver si podía confundir a Argenic. Y ahora están conversando, charlando animadamente en segunda base. Bueno, Anzohatiguense los dos de origen. A pesar de que Argenic se ha criado en Marinas. Y él está dedicando su juego de hoy es a Marinas. Él se crió en Marinas pero no es un anaco. Y Antonio en Puerto Píritu. Así que son dos representantes del estado Anzohatiguense. Uno añadido a Marinas. Como es el caso de Argenic Salazar quien se crió y se hizo pelotero allí. Héctor Rincones. 21-20-95 en la final. Rincones. Alineando de séptimo en al line-up. Juega el señor el top de los leones del Caracas. Allí lo tenemos. Fly que está pidiendo el receptor también Pedríquez. Cuidado. Finalmente Córdoba es el hombre quien capturó la pelota en zona de foul. Cero para el Caracas en el segundo inning. En resumen. Cero carreras. Un hit to be y Antonio Armas. Ningún error. Uno quedado. Dos innings completos. La Guaira cero leones del Caracas. Cero carreras. Un sur prestador. Un al igual de fuego. Un al igual de fuego. Nego Mercury... Un al igual de fuego. La Guaira cero leones del Caracas. Cuidado que puede prevenir el talents. En resumen. Gracias por ver el video.